A sanción presidencial pasó el proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado contra la violencia intrafamiliar que busca proteger a las víctimas e incluir nuevos sujetos. Acorta la ruta de atención, agravar la residencia y genera política de prevención. Uno de los ponentes, Carlos Eduardo Guevara, del partido Mira, nos explica los alcances del proyecto. Es un proyecto de la Fiscalía que busca ampliar los sujetos activos de este delito en el país, particularmente es esposas, es parejas, cuidadores, que en virtud de este delito, que es maltrato físico, verbal, psicológico, a sus compañeros, a sus excompañeras, pues no están tipificados dentro del Código Penal. Vamos a cortar esa ruta de atención a dos audiencias. Una de la cual va a contar su versión, no tendrá que hacerlo en más audiencias porque muchas de ellas, porque son mujeres, la gran mayoría víctimas de este delito, se podrían re-victimizar. Y a su vez, el proceso de cubrir a tres años pasaría a un año. Yo creo que es un gran mensaje porque lo que hacemos es cobijar a todos los sujetos de este delito y mandar unas sanciones contundentes a las personas que hoy, infortunadamente, utilizan la violencia para resolver sus conflictos. Se requiere una política integral que permita trabajar en materia de prevención y también de resiliencia y fortalecimiento de las familias para poder enfrentar este delito que va en aumento, prácticamente es una epidemia que está pasando en el país. El año pasado, más de 97.000 denuncias se presentaron ante la Fiscalía. En Colombia, las familias se maltratan mucho y es de acuerdo que lleven a las personas, bien sea el hombre o la mujer que maltrata, porque no solamente el hombre es el que maltrata en los hogares, sino también muchas veces a las mujeres, entonces estoy de acuerdo que los lleven y los retengan y mientras hacen las averiguaciones para que aquellas personas que realmente están maltratando a sus parejas o en sus hogares puedan ser acusadas, o sea, tengan un pago por esto, ya que muchas veces lleva hasta causar la muerte. Según la iniciativa, como violencia intrafamiliar, queda tipificado cualquier maltrato físico, verbal y psicológico.